Morero entra aquí, entra aqui entra aquí, que aún hace... entra Mario, entra Mario, adelante. aaaaaa!! viste, pa' esta fila... ve pa' aquella fila, ve pa' aquella fila ayy le va' aca ay Marín, ay Marín, sacate el culo ¡Vamos, mamani! ¡Ahhh! ¡La venganza! ¡La venganza, bros! ¡Pero tijeras! ¡No, no, no! ¡Pero esperate! ¡Perdimos, perdimos! ¡No, pero dale! ¡Duro, papá! ¡Pero no es prío! ¡Pero tijeras! ¡De arriba, de arriba! ¡No, man! ¡Coño! ¡Ya está ganando! ¡Ya, ya, ya! ¡Pero, pero tijeras! ¡Pero, pero tijeras! ¡Pero, pero tijeras! ¡Pero, pero tijeras! ¡Ahhh! ¡Vamos a seguir rápido! ¡Pero, pero tijeras! ¡Ahhh! ¡Coño! ¡No le podía hablar de ese ceroso! ¡Juego, juego, juego! ¡Ok, juego, juego! ¡Ahhh!